Yo sé y también me han contado que el INSOR, el Instituto Nacional para Sordos, entidad del Estado que trabaja por la educación de los sordos, durante 65 años ha trabajado en pro de la comunidad sorda y de la educación. Quiero felicitarlos para que sigan trabajando de la misma forma y siempre con el objetivo de ocuparse de la educación de las personas sordas. ¡Felicitaciones! El INSOR está próximo a cumplir 65 años y me alegra bastante porque he visto evolucionar el INSOR y son muchos años de trabajo. En varias ocasiones me acerqué al Instituto y me certificaron en varios cursos en los que antes capacitaban. Sobre temas como el SIDA, la sexualidad y temas empresariales o del SENA. Había muchas capacitaciones junto con FENASCOL. INSOR vuelve a hacernos acompañamiento en la educación y en la educación superior. Recuerdo a muchos amigos a los que conocía y me alegra bastante. Aquí siempre serán bienvenidos para trabajar junto con nosotros. Y esperamos que nos puedan invitar a todos los que en Colombia hacemos parte de la educación para celebrar los 65 años y hacer una gran fiesta. Son 65 años y es muy importante hacer este reconocimiento. Un abrazo especial. Adiós. ¡Felices 65 años! Un abrazo muy especial. Los llevo en mi corazón. Gracias. Quiero contarles que en el mes de julio a mitad de año el INSOR cumplirá 65 años. Es un honor y es muy importante felicitarlos reconociendo su trabajo por construir unión en la comunidad sorda de todo el país. INSOR, son 65 años y es todo un honor. INSOR. 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 INSOR.